Bueno, vernos nuevamente, mis hermanos de la alabanza pueden descender. Ya estamos en la recta final de este glorioso año. Muchas cosas lindas han pasado este año para cada uno de nosotros. También una que otra que no es tan linda, pero Dios la vuelve linda, ¿verdad? Y al final nos da la victoria. Son ciclos proféticos, ¿verdad? Nosotros no guardamos días, pero realmente son ciclos proféticos. La Biblia nos narra de ciclos proféticos de 360 días, de semanas, de siete semanas, de años. Sería ilógico no ponerle atención a los ciclos proféticos, porque el Señor dio fechas. Digamos, dijo que se iban a cumplir 70 años del cautiverio de Israel. Pues si no tuvieran importancia, jamás hubiera el Señor cronometrado eso, ¿verdad? Otra cosa bien importante es que algunos insisten, como existen unos cuantos calendarios en la humanidad, quizá unos 100 calendarios, ¿verdad? Los romanos tenían su calendario, los judíos tenían su calendario, los chinos tenían su calendario, los mayas tenían su calendario. Usted tiene su candelario, ya no calendario, sino que… Gracias, hermano. Gracias. Entonces, el Señor dijo que nosotros… Bueno, es entendido así como desencriptándolo, ¿verdad? Algunos quieren medir los tiempos por medio del calendario hebreo, pero el Señor dijo que nosotros teníamos que velar en todo tiempo. Y esa palabra velar en el griego es gregorewo, y gregorewo es donde viene gregorio, y el calendario que nosotros utilizamos se llama gregoriano. Entonces, aunque sea encriptado, pero ahí está, y este es el final de un ciclo del año del renuevo, que definitivamente Dios nos va a seguir bendiciendo con la misma bendición el próximo año, pero se va a abrir otra etapa extraordinaria. Así que démosle un aplauso al Rey bendito. Yo, hermano, no dejo de decirle a los hermanos que debemos de sacarle el jugo hasta el último de lo que nos den, el Señor, ¿verdad? ¿De dónde aprendí eso? Bueno, por experiencia propia, pero también la administración de mi apóstol. Él a veces me contaba que cuando estaba estudiando teología, él estudió teología en un seminario teológico, y dice que se juntaban con sus colegas, sus consiervos, sus estudiantes, ¿verdad? Otros estudiantes, para estudiar algún versículo de la Biblia. Y dice que sacaban el versículo cualquiera que fuera San Juan 3.16, ¿qué quiere decir este versículo? Entonces alguien se apuntaba y decía, quiere decir tal y tal y tal cosa. Y todos estaban de acuerdo y lo apuntaban. Muy bien. San Juan 3.16, ¿qué quiere decir esta cosa? Pero sin tomar en cuenta lo que ya dijo el hermano. Entonces el otro se tenía que, o se inventaba algo o recibió una revelación, ¿verdad? Pero ya los otros discípulos estaban oyendo, a ver si se lo estaba inventando. Entonces decía, el apóstol decía, lo más sabroso eran los últimos. Porque se ponían a orar y de repente el Señor daba un rema. Entonces yo creo que así es una profecía, así es una proclama. El año del renuevo, yo creo que este día y mañana, que es el último de este ciclo profético, está la esencia que puede hacer que en un día Dios haga cosas en tu vida que no se han realizado. Ahora, eso no me lo estoy inventando ni se lo estoy diciendo para alegrarlo solamente. Pero usted en la Biblia, en la Biblia dice en Isaías capítulo 66, nacerá una nación en un día, en un día, una nación entera. Póngase a pensar en eso, una nación entera en un día. Y entonces el Señor dice, pues antes que Sion estuviera de parto dio a luz hijos. Bueno, esa es otra explicación, pero el punto es que en un día se tiene que quedar establecido gobierno. Si es como el nuestro, tendría que haber poder ejecutivo, judicial, legislativo, en un día. Ejército y todo, 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 en un día. En un día Dios puede hacer todo eso, según Isaías 66. Entonces, ¿será que en un día no te puede sacar del atolladero donde estás? ¿Será que Dios está limitado al tiempo? No, hermano, si para Él un día es como mil años, y mil años es como un día. Entonces, este tiempo, este periodo hay que apreciarlo todavía, es hermoso. Mire, esto no es, perdón, pues no es el rescoldo de lo que quedó. Este día no es lo que el viento se llevó. No, hombre, este día es de mucha bendición para cada uno de nosotros. Y mañana así también será con la ayuda del Señor, ¿verdad? No sé si en los países de donde vienen, porque veo que hay hermanos que vienen de México, el término que voy a decir es malo, espero que no. Pero para acá no es malo. Ahora, al rescoldo del, lo voy a decir de otra manera, porque ya me recordé que sí es malo si lo digo de esa forma, pero al rescoldo del café, aquí le decimos, Puzun, que mejor, hermano. ¿O no? ¿Verdad? Entonces, pero este, hermano, el rescoldo del año, el renuevo, no es Puzun, que. Sino que es esencia. Hoy Dios se puede bendecir. Mira, todo lo que, todo lo que no ha recibido en todo, porque Dios es el único que puede hacer eso. Todo lo que no ha recibido en todo el año, lo puede recibir en este momento. En este momento. Así es Dios. Bueno, entonces, en este orden de ideas, ¿por qué le estoy hablando de eso? Porque yo sé que hoy es un día que tenemos que ministrar a la familia. ¿Por qué le estoy diciendo eso? Porque lo aprendí ministrado, como ya le dije, pero también lo aprendí, y se lo he compartido a usted, cuando el Señor me dio una posición dentro de la iglesia, pero yo todavía trabajaba en lo secular y no tenía mucho tiempo. Para quedarme estudiando la palabra. Y entonces, me dio un rema el Señor. Precioso, precioso, precioso. Incluso hicimos un espigando. Y espigando se llamaban los cuadernitos de donde salían las escuelas dominicales en aquel tiempo. Hicimos un espigando basado en eso. Y fue, yo le llamé el desfile de los coatitas. Y fue, era un mensaje, a mí me gustó. Y entonces, me tocaba predicarlo el día jueves a los disipuladores. Y me lo eché, pero tremendo, hermano. Y yo me gocé. Y el jueves siguiente ya no tenía nada que dar. Y yo iba a suplicarle al Señor, tú fuiste el que me llamaste a esto, papito lindo. No me dejes. No, si yo te di. Entonces, el Señor me habló y me dijo, yo te di un mensaje para por lo menos siete semanas. Pero tú te lo echaste en un día. En cuarenta minutos, ¿ah? Entonces, pero entonces me enseñó. Entonces, basado en esto, ahora cuando recibo un mensaje le trato de sacar el jugo. Y a veces cuando ya no puedo, lo que hago es que me auxilio con la revista. Para seguir sacando y sacando y sacando. Aprendí eso, que los predicadores, nosotros cometemos un montón de errores. Pero con el paso del tiempo, el Señor nos va ayudando. Y ya cometemos menos errores, pero siempre cometemos. Entonces, ayer empezamos a platicar un tema que no lo quiero abandonar. Mire, tanta justificación para seguir en lo mismo, ¿verdad? Y es que debemos de preparar el camino al Señor. Ahora, ok, hermano Sergio, pero disculpe, ¿es devocional o escatológico? Sí, pero también es familiar. Porque, mire, lo hemos repetido hasta el cansancio en muchos lugares. Está íntimamente ligado, pero íntimamente ligado. La venida del Señor, la parucía, la gran tribulación. Todo está íntimamente ligado a cómo está la familia. La doctrina de la familia debe de ser abordada constantemente. El escáner que deberíamos de estar pasándonos todos los días tiene que ver con la familia. Cómo estoy en mi trato con mi cónyuge, con mi pareja, con mis hijos, con mis padres. Todo eso tenemos que analizarlo. Porque, hermano, seamos sinceros. Mire, pues, ninguno que esté peleado con su mujer, creo que se va a ir en el arratamiento. Se lo voy a decir de esta forma, pues, yo, esto que le estoy diciendo no es por cuenta mía. Yo leí el testimonio y muchas personas lo han certificado de un hombre que murió y resucitó. Lo otro no lo pudieron ellos, pues, refrendar, ¿verdad? Pero este era un pastor en África que tuvo un problema con su esposa antes de ir a una campaña o a una reunión con otros pastores. Y entonces, algunos de ustedes lo habrán oído, entonces tuvo un pequeño contratiempo ahí en África y se alegaron con su esposa. Entonces, la esposa se le subió el mushe, hermano, y le metió una bofetada al pastor, a su esposo. Y entonces, eso en cualquier lugar es ofensivo, pero en la cultura de ellos es mucho más, muchísimo más. Pero como él es cristiano, él no respondió, pero se enardeció de una manera tremenda y él se fue a encerrar a su cuarto. Y se echó llave para no actuar de otra forma y la señora se arrepintió en el momento. Y entonces le dijo que, se le fue a tocar el cuarto y le dijo que lo perdonara. Y entonces le dijo, no, 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 no te voy a perdonar, andate porque no te voy a perdonar. Y lo estuvo rogando que lo perdonara y no la perdonó. En un ratito que ella se fue por ahí, él salió, agarró su carro y se fue a la campaña. En el camino, en el camino, tuvo un accidente y se murió. Entonces, él cuenta eso, hermano, discúlpeme, eso, no sé si los hermanos de allá lo están buscando, porque es un testimonio que se hizo viral. Entonces, él viene y se lo llevan y le enseñan el cielo y después le dicen, tú no puedes entrar aquí. Pero si yo soy pastor, si yo soy cristiano. Sí, pero no puedes, porque te moriste peleado con tu esposa. Claro que ahí hay que explicar muchas cosas, pero ese no es el tema. Ahí hay que explicar lugares intermedios, no saldrás de allá hasta que pades el último cuadrante, que la salvación no se pierde de esa forma, no es por obras. Ahí hay que explicar un montón de cosas. Pero la cuestión es que su alma quedó en una condición que no podía entrar en el paraíso. Su espíritu estaba salvado, pero él iba a ser enviado a la cárcel. Entonces, las señoras, imagínense, por eso, señoras, no se enojen con nosotros. No nos peguen. ¿Se imagina cómo se ha sentido la doña? ¿Cómo cree que se ha sentido la señora? De hecha a pedazos, hermano. Si lo último que tuvieron, el último contacto que tuvieron fue un gancho de izquierda que ella le metió. Imagínense. Entonces, ella no hallaba qué hacer. Y agarró el cadáver y se lo llevó. Ella se lo llevó. Y habían campañas en diferentes lugares. Y lo llevaba para que oraran. Y en una de esas campañas el señor lo resucitó. Y entonces, ya él cuando resucita. Cuenta todo el caso. Bueno, yo no sé si el testimonio está refrendado por miles de personas. Lo que él vivió después de muerto. Eso sí, yo no puedo meter las manos al fuego por él. Pero lo que yo pienso es, entonces, ¿cómo podrá ser si cuando viene el señor no estamos bien en la casa? No será por eso que la Biblia dice, airaos. Pero no peguéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y al final dice, ni deis lugar a Satanás. Entonces, yo creo que está muy vinculado las cosas de la parucía. Está muy vinculadas con la familia. Entonces, ¿pero no encontraron el testimonio, mucha? Ni lo buscaron. ¡Hala! No, parece que sí lo estaban buscando. Era solo para, ¿cómo se llama el pastor? Para que miren que no me lo estoy cuenteando. Ni es algo que yo me lo... ¿Cómo? Ahí, desde ahora en adelante pasé a formar parte del equipo de allá. O sea, o sea, aquí ya lo encontraron. ¿Lleguemos? Daniel Ekechucu. Daniel Ekechucu. Perdón, pues, así dijo el hermano, que el Daniel Ekechucu, dijo. Déjame verlo. Busca ahí, Daniel. Ya lo tienen, ya lo tienen, papito. Le fuiste un acicate. O sea, ponelo, pues. Pero rápido, muchachos, que tengo que predicar. Voy a seguir, entonces, predicando. ¿Dónde? Allá. No, pero yo lo quiero aquí. Aquí, atrásito mío. O aquí. Daniel Ekechucu, Spanish. Vamos a ver. Ocurrió en diciembre del 2001. Un poco después ya leí un informe por email acerca de la resurrección del pastor nigeriano, Daniel Ekechucu. Me escribía mi amigo el pastor David de Abadarín del Lago Nigeria. También voy a hacer que este milagro por medio. O sea, se volvió viral. Se volvió viral. Él tenía que ir a dar unas conferencias de pastores en Nigeria. Seguí, seguí, seguí. Subilo, subilo. Subilo más, 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 más. Vamos a ver. Padre santo. No dice dónde le metieron la trompa, pero este, estuvo muerto 24 horas. Subilo, 42 horas. Estuvo muerto, ¿dónde está? Y visitó el cielo y el infierno. Bueno, bueno, entonces aquí dice él, mire, es que aquí, por eso hay que explicarlo. Porque este cuate dice que algunas de las cosas que le ocurrieron al pastor son extra bíblicas. No, no son extra bíblicas. Yo leí el testimonio. Lo que pasa es que hay que verlo bajo la perspectiva de los lugares intermedios. El relato, el jueves 29, el pastor Daniel y su esposa tuvieron un malentendido que generó una discusión que terminó que ella le abofeteó. Él estaba muy defundido por ese incidente al punto de no reconocer incluso el intento de reconciliación de ella en la mañana siguiente. El pastor admitió que a lo largo de todo el día estuvo airado pensando en la forma como él volvería a poner a su mujer en su sitio cuando regresara a su casa. Bueno, bueno, ya quítalo, porque no le voy a poner todo el testimonio. Ya se lo conté yo y ahora se lo voy a leer tampoco. Solo para que mire que no me lo estoy inventando. Entonces, si alguien no puede ir al paraíso, porque cuando se fue de aquí, se fue airado, amargado con su cónyuge, entonces cuando ven el Señor, ahí sí que se le va a cumplir a ese, estarán dos en la cama, uno será llevado y el otro será quitado, dejado. Entonces, aquí sería de que nosotros analicemos, hermano, que para preparar el camino al Señor, lo primero que tenemos que hacer es con los más cercanos. ¿Cómo está tu relación con tu cónyuge? Yo no vine a acusar a nadie, hermano, ¿quién soy yo para acusar de ahí? Y además, eso solo que yo fuera perfecto, y yo también soy humano y tengo clavos en mi casa, no muchos, gracias a Dios, pero uno que otro. Pero hay otros hermanos que ferretería tienen, ¿no? Entonces, no, y gracias a Dios tenemos una relación, pero tampoco soy yo el parámetro, el parámetro es lo bíblico. Bueno, entonces, tenemos que preparar un camino para el regreso del Señor. Entonces, mire, pues, aquí ayer dijimos, y yo lo sigo diciendo, Isaías 44, todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y yo di en explicar ayer, a partir de lo torcido que se enderece, y expliqué a grandes rasgos que lo que se tiene que alzar son los acomplejados, los que se sienten menospreciados, menoscabados, etcétera, y que tienen que llegar a sentirse, a aumentar su autoestima, que tal vez fue dañada en su niñez, en su casa, un hombre que hizo pedazos a una mujer y nunca le aumentó su autoestima, o una mujer que hizo lo mismo con el hombre, porque hay mujeres como Dalila, que le reducen el alma mortal angustia a los sanzones. Entonces, ahí sí que es de los dos lados, ¿no sé? Entonces, mire, pues, entonces me quedé explicando esto, y entonces solo le quiero decir dos cosas más de enderezar, y después quiero hablar un poquitito de allanar el camino. En el hogar, en el hogar. Miremos, pues, el valle que se suba, el monte que se baje, lo torcido que se enderece, y lo áspero que se allane. Muy bien, así está bien, predique, pastor. Bueno, ahí va, pues, enderezando el hogar. Dos versículos nada más, rapidito. Esto es bien importante. Hebreos 12.4, esta versión NPE, disciplina. La disciplina es para enderezar a sus hijos. La disciplina es para enderezar a sus hijos. Y después, dice usted, todavía no han resistido hasta el punto de la sangre en la pelea contra el pecado. Pero el punto central para lo que estamos conversando en este momento es que, hermano, a nosotros nos dan a nuestros muchachitos y los amamos y nos enamoramos de ellos y los justificamos muchas veces. Y en este periodo que nos ha tocado vivir, no es como el periodo cuando nosotros éramos niños, hermano, en cuanto a la educación, ya sea de padre a hijos y de escuelas hacia los estudiantes. Ahora no, ahora es un gran lío. Yo me recuerdo que a nosotros, cuando llegábamos, nos chequeaban si los zapatos estábamos bien lustrados y nos ponían los dedos así para ver si teníamos cortas las uñas y si las teníamos mugrosas. ¿Sí o no? Ahí, ahí, hermano. Y había ciertos requerimientos que nos estaban enseñando en la misma escuela. Por eso se debería haber aprendido en el hogar, ¿verdad? Pero estaba la presión de, vamos a ver, ¿cómo están? Olvídese que una muchachita presentara sus uñas pintadas. ¡Ay, olvídese! Porque había una forma que se ha ido perdiendo, se ha ido perdiendo. Las chicas que siempre han sabido cómo hacer para, y los chicos también, hermano, para evadir. Yo me recuerdo, hermano, y como les decían que la falda tenía que ir abajo de la rodilla, la llevaban abajo de la rodilla, pero cuando salían, le hacían así las bandidas y la falda les quedaba allá como media cuarta arriba de las rodillas y ya se iban a, bueno, a saber a dónde. Pero había una presión, había una presión. Llamaban a los padres de familia. ¡Ay, no sólo eso! Yo no sé cuántos de ustedes les dijeron, ¡pónganle los dedos así! Y uno así, ¿verdad? Cuando ponían los dedos así. Porque era un reglazo que les metían. O no sé cuántos se recuerdan que les jalaban las patillas para arriba así. Y uno así. ¡Híjole! O que los ponían zapito. Y a ustedes así. Algunos se quedaron así, pero bueno, eso es otra cosa. Entonces, como el tiempo empezó a cambiar, en la ley del péndulo, si usted quiere, ahí habían exageraciones. Ahora tenemos el síndrome del niño emperador. Entonces, no se le puede decir nada a los niños. Hay teorías, ¿verdad?, que incluso le dicen que el niño debería ser su amigo. ¿Cómo el niño no puedes corregirlo si estás tratando de que él sea tu amigo? Tú eres su papá o tú eres su mamá. Va a haber un momento que le tienes que decir, no, eso no. Y entonces, cuando le dicen, no, hermano, es un berrinche donde sea. Y el papá no tiene la libertad de meterle así, ¡pau!, aquí, atrás, porque toda la sociedad, hasta fotografías y videos le toman. Entonces, estamos atrapados en un sistema en donde esto tiene que ser, pienso yo, en la casa. Pero, pero, pero fíjese, por favor, entiéndame, porque yo de ninguna manera, que quede bien claro, estoy aconsejando de ninguna manera la violencia intrafamiliar. Reprendo en el nombre de Jesús. Si alguien lo entiende de esa manera, será su mente retorcida. Pero yo no estoy diciendo eso. Yo lo que digo es que al niño, primero se le debe de instruir, después se le debe de enseñar, después se le debe de corregir y si esas tres cosas no dieron resultado, debe de haber un castigo. Eso no lo digo yo, eso lo dice la Biblia. El castigo no necesariamente es físico. Y le voy a decir una cosa, el castigo físico duele menos que el otro. El castigo físico duele menos que el otro porque a uno le pega un par de hinchazos, le pegaba un par de hinchazos y se le quedaba a uno ahí enrojecida, la salva sea la parte. Pero si por ejemplo le decían, si le decían, pues no te juntas con ese tu amigo en 15 días. A eso ya le doy. No, no podés salir a patinar. No vas a sacar la bicicleta. Pero entonces aquí es en donde nos tenemos que poner de acuerdo y debemos de ser un equipo. Porque pienso que uno comete muchos errores dando órdenes y contra órdenes en la casa. Entonces el papá dice, no lo van a hacer. Y la mamá dice, sí que lo haga. Que lo haga. Y todavía le hace señas. Espérate. Que se vaya el loco. Ahí vamos a platicar. Y entonces vulneran la autoridad que Dios le dio al Padre para reprender y para castigar y para corregir. La vulneran. Y eso al final de cuentas va a hacer un daño terrible en su infraestructura moral, ética y espiritual del muchacho. Entonces la Biblia dice, habla de disciplina. La disciplina no necesariamente es castigo. Disciplina es una palabra que está íntimamente ligada con discipulado. Y el discípulo, que también repito que está íntimamente ligado con disciplina, el discípulo tiene que aprender a negarse a sí mismo y vivir de una manera distinta a lo solo el creyente. Entonces acá, eso nos va a ayudar a enderezar a nuestros hijos, hermanos. Y todos nosotros deseamos el bien y la bendición para nuestros hijos. Usted puede orar y olvidársele cualquier persona, pero no sus hijos. Tiene rato de no orar por mí, pero no se le olvida a sus hijos. Y está bien, está bien, pero por favor, ahí se recuerda a mí también, hombre. Pero está ahí llorando, Señor, permite. Y mira que mi hijo, que no tenga malas juntas. Y no solo lo pide, sino que se lo exige a él. No tenga malas juntas. Ese es tu amigo, no me gusta. Está enderezando, está enderezando. Eso es lo que debe de hacer. Enderezar con disciplina. Sigamos, porque yo tengo que llegar al punto número cuatro. Ya me detuve demasiado acá. Miremos este otro. Este es un versículo que está en la Septuaginta. Pero acá lo dice de otra manera. En esta Septuaginta lo dice de otra manera. A la que nosotros lo hemos leído generalmente. Con sabiduría edifica se casa. Y con entendimiento se endereza. Aparemos aquí. Sí, porque eso quiere decir que uno en la edificación, en algún momento, puede estar edificando medio torcido. Pero cuando viene el entendimiento, entonces uno dice, es como los que están construyendo, ¿verdad? Sí. Los que están construyendo tienen aquella plomada, se llama. Y entonces, perdón, yo supongo, supongo, no sé si es así, que cada hilera de bloco o ladrillo que ponen, le tienen que poner la plomada otra vez. Pero supóngase que un albañil dijo, yo tengo buen ojo, pone cinco hileras, hermano. Y cuando pone la plomada, la plomada está hasta por allá. Entonces hay que enderezar. Entonces, a veces nosotros construimos algo y por prisa, por prisa, lo construimos torcido. Entonces, el entendimiento llega y enderezamos la plana. La verdad, la verdad es que yo creo que habrán muy pocos hogares contados con los dedos de una mano que no tienen nada que enderezar. Y cuando lo miro en la Biblia, miro a Adán y a Eva, tenían algo que enderezar. Para empezar, tenían que rezar al paraíso. Por salirse del paraíso, un hijo mató al otro. Después, miramos a Abraham, entregó dos veces a su mujer. Jacob quería más a un hijo y su mamá quería más al otro. Había favoritismo. Entonces, los hogares de los grandes héroes de la fe tuvieron que haber sido enderezados. Tuvieron que, hermano, con todo respeto. Contó, Padre, por favor, que no me lo van a tomar a mal. Pero aún la casa donde Jesús nació, tuvieron sus problemas. ¿O no? Dígame uno. ¿Ah? Ya me mencionaron tres. Ustedes sí que le ponen el dedo rápido a la gente, ¿verdad? Pero tienen razón. Fíjense, pues, creían que estaba loco. José no creía. Y José creía que ella se había metido con otro. Ese era un problema. Vaya, ¿y dónde deja que lo perdieron? Y tres días. ¿Lo perdieron tres días, hermano? O sea, mire, pues, mire. A usted se le pierde un muchachito rápido. ¿Y dónde está? Pero al balazo, ¿verdad? Ya cuando siente demasiado silencio en su casa. Dice, ¿qué se hizo aquel? Algo está haciendo y sale corriendo. Pero tres días. Y cuando al fin dijeron, ¿y dónde está Jesús? María, sí, José. ¿Y el nele? No está con vos. ¿Cómo que conmigo? Si todos los niños van con sus mamás. No está ahí con vos. No, no. Hoy no me vas a bromear de por inocente. Seguro cometieron un error. Tuvieron que regresar, pero después de tres días. Y nosotros, yo por lo menos, no le llego ni a los tacones a José. Porque la Biblia dice que era irreprensible. Y era un hombre justo. Así que yo no oso compararme con él. Y si él tuvo ese lapsus, a saber cuántos he tenido yo. Y si José tuvo esos lapsus y yo también, a saber cuántos ha tenido usted. Entonces, tenemos que enderezar la casa. Tenemos que enderezar el rumbo. ¿Pero cómo lo vamos a hacer? Con entendimiento. Que Dios derrame sobre nosotros la fuerza del entendimiento. Para saber qué hacer en determinado momento. Porque, hermanos, mire, mire, mire. Si hay una situación en donde se presentan condiciones que uno jamás había vivido. Es en la casa, cuando uno es papá, mamá o cónyuge. Son cosas inusitazas. A usted no le dieron entrenamiento para eso. Aunque haya visto, no le dieron entrenamiento. Por ejemplo, que usted está... Va, yo lo llego a visitar porque al fin me concedió usted el privilegio de invitarme a comer frijoles con crema en su casa. Va, y tortilla así, suavecita, pero un cachito tostadita. Va, y ahí estamos, pues. Y platicando, y hermano apóstol, discúlpeme la pregunta que tengo yo. Este es todo teólogo, así. Y en esas está cuando entra su muchachito corriendo. Y dice, ¡papa! Y se echó una palabrota de este tamaño. ¿Qué hace usted? Yo todavía me le quedo viendo. Ay, ay, apóstol, perdone, pero es que todo el día pasa donde mi suegra. Rápido quiere hacerse los quites, ¿verdad? Pero puede ser que en ese momento le meta un surrevesa al patojo. Eso no se dice, que no se... Pero eso no es justo. Pero no es justo. Pero usted no estaba preparado para eso. Nadie le dio entrenamiento para hacer eso. Porque primero tiene que ir la instrucción. Después la enseñanza. ¿Cómo va a corregir si no ha instruido ni enseñado? Y el patojito, ¿le gustó la palabrita que dijeron sus amigos de la vecindad? Y venía repitiéndola. Ahí tendría que ser la instrucción. No, no. Hijo, perdón, apóstol, disculpe. Nosotros no usamos ese idioma hoy. Pero solo... Víjito, ¿quién diseñó eso? No, eso no hay que decirlo, papá. Mira, si lo vuelves a decir, te va a tener que corregir. Y te va a tener que castigar. La última vez que quiero que lo digas, ¿ok? Vaya. Y se va. Ahí sí, ¿ah? Ahí sí es la chancleta voladora. Pero primero hay que instruir. Entonces uno se le presentan cosas en el hogar que uno no sabe cómo resolver. Que uno no tuvo entrenamiento como un juez. Para decir, cuando venga un caso a esta naturaleza lo tenemos que hacer. Entonces uno mete las extremidades un montón de veces. Sí, mire, lo único que mantiene el hogar es Dios. Y el amor que Él derrama sobre nosotros. Si no, por tantas injusticias, a ver cómo estaríamos, hombre. Bueno, pero ya tardé demasiado. Pero entonces ahora, allanándolo áspero. Para llegar al punto número cuatro. Porque aquí dejé por lo menos unas 35 cosas que hay que enderezar. Pero esas usted las va a buscar después. O si no, con la revista. O sea, no vamos a tener que hacer los quites, hermano. Pero ahora miremos esto. Allanándolo áspero. Allanándolo áspero. Colosenses 3.19. Maridos. Amad a vuestras mujeres. Y no seáis ásperos con ellas. Se refiero a los amenes, ¿verdad? Mire pues, mire. Solo para hacerle un ejemplo de qué es ser áspero. Aunque lo vamos a ver más adelante. Espérenme un ratito. Cuando alguien se ponía silicio. Incluso hay un pasaje en la Biblia. En donde dice que un rey se puso ropa áspera. Y en el original no dice ropa áspera, sino que dice silicio. Entonces el silicio era áspero. Pero, ¿cuántos saben qué es silicio? Levanten la mano a los que saben qué es silicio. Levanten la mano a los que no saben qué es silicio. Ok, mire pues. Era un vestido que se ponían como ropa interior. Más o menos. Pero que era picante. Era una penitencia que ellos se ponían. Algunos lo exageraban y se ponían como alambre espigado. Más o menos. Y así andaban todo el día. Digamos, Juan el Bautista utilizaba un pelo de camello. O sea, le pasaba picando todo el día. Todo el día. Digamos, cuando usted compra un abrigo allá en Sudamérica. Usted tiene que comprar un abrigo así de los más finos. Es de alpaca. No de la paca, sino que de alpaca. Ese es un abrigo que lo calienta a uno, hermano. Y es finísimo. Pero usted a veces ha tratado de dormir con unos ponchos de momocenango. Y no se puede. Es espantoso. Es horrible. Entonces, silicio. El silicio es áspero. Era una penitencia. Entonces, ahora viene el Señor y le está diciendo, maridos, no sean silicio con su esposa. ¿Qué quiere decir eso? Irritante. Que ella se lo quiere quitar de al lado o de encima o verlo lo más lejos posible. Es muy irritante el tipo. Entonces, primero, amarla. Y no irritarla. Pero si empezamos a irritarla, entonces definitivamente eso no va por buen camino. No va por buen camino. Y cómo se puede ser áspero. Cómo se puede irritar. Aquí vamos a ver sinónimos en la Biblia. Y ahí va a ver. Vamos a ver si los tengo por acá a la mano. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Híjole, sí. Creo que aquí los tengo. Ahí están. ¿Ya los dio? No, todavía no. Ah, va. Pero, claro que esto es doble vía. Pero aquí yo lo estoy enfocando, tal como dice Colosenses 3.19. Porque ambos nos debemos de amar. El hombre tiene que amar a la mujer y la mujer tiene que amar al hombre. Pero aquí la orden es para el hombre porque parecería ser que es más difícil al hombre expresar su amor que a la mujer. La mujer es más sentimental. No todas. Pero, sí, toda regla tiene su excepción. Pero la mayoría de las mujeres sí tienen, son más sensibles, son más sensibles, definitivamente. Como ellas manejan los dos lados del hemisferio, de los hemisferios cerebrales, entonces son más sensibles. Pueden ver mejor la belleza. Las mujeres miran mejor la belleza que nosotros. Es impresionante. Y esa es misericordia de Dios. Porque, porque, para vernos nos tuvieron que ver con los dos hemisferios para aceptarnos. Y no sólo eso. Porque si a nosotros nos hubieran puesto los dos hemisferios así, para ver la belleza. Ellas que son tan chulas, nos matan. Nos desarman. Entonces, sólo con un, vos sólo con la mitad de tu cerebro la vas a ver. Y con la mitad de tu cerebro nos colgamos, hermano. Bueno, pero sigamos. Pero, en el sentido de trato, sí, el hombre es más áspero que ella. Con sus excepciones. Digamos, hay mujeres que se las, que estuvieron que ver cómo hacían para salir adelante. Porque se quedaron, qué sé yo, huérfanas. O crecieron, era la única hermana entre diez varones. Tenía que agarrar con sus hermanos. Porque si no la agarraban a ella, esa tuvo que aprender a pelear. Usted la mira así toda, toda finita, pero tuvo diez hermanos, hermano. Eso hay que averiguarlo antes de que se casen, jóvenes. Bueno, sigamos acá. Entonces, mire pues. Padre santo, ¿cómo voy? Me faltan unos cuantos minutitos, ocho. Bueno, mire pues. ¿Cómo dice diferentes versiones que nos vienen a ayudar a que hay que allanar? Eso áspero. Hay que quitar eso en el nombre de Jesús. La versión 1989, Reina Valera actualizada, dice severos, en vez de áspero, severos. Entonces, a veces, el varón es demasiado severo. Es más, su nombre es Don Severino. ¿Se acuerda que había un actor, un personaje allá? Don Severino, ¿en qué? Ya ni me acuerdo. Era aquel que salía, creo que con los polivoces, que tenía un bastón y que le quería pegar a ser llamado Don Severino. Bueno, pero sigamos acá. Yo no vine a enseñar de los polivoces, sino que de la Biblia. No tan estricto, hermano. Yo digo, yo no sé cómo fue formado ese varón que quiere tener en su hogar un regimiento militar, hombre. ¿Da usted permiso para levantarme? ¿Ya terminé de comer? Ay, no, hombre. Sí, claro que digan con permiso. Pero, ¿por qué tanta rigidez, hombre? Hasta para comer, así cuadrado. En escuadra. Hombre, hermano. No. Y yo le voy a decir algo y no es porque tenga nada en contra de eso, sino que yo me pongo a pensar. Yo solo me pongo a pensar. ¿Quién, en qué parte de la Biblia está o quién se inventó que no había que poner los codos en la mesa? Los codos, así. Y yo me pregunté un día que yo los puse. Y dije, pero si tan rico que se siente, dije yo. Yo creo que debería haber cierta flexibilidad. Y cuando somos demasiado ásperos, entonces somos demasiado rígidos, severos. Tal vez ni siquiera podía platicar usted cuando era un niño y quería decir algo y estaba en la mesa. Aquí solo los adultos hablan. Los niños se callan. Pero, ¿por qué? Y lo peor que hay unos patobos que le hierven la boquita. ¿Qué hablen? Es que algunos sí atarantan, ¿verdad? Pero sigamos acá. Tenemos que allanar todo lo áspero que se allane. 1909 dice rigurosos, en vez de ásperos, dice rigurosos. Ahí va a haber una versión que está aquí, lo pone en una manera superlativa este riguroso. Pero sigamos acá. Difíciles de soportar. Mire, un consejo. Este es solamente un consejo. Si quieres lo toma, si quieres lo deja. Pero ahí le va. Mire pues, existen muchas diferencias entre hombres y mujeres. Aunque las feministas digan que no, las existen. Ellas son finas, delicadas. Nosotros no. Solo algunos que otros, que ya sabe usted por dónde van, pero no. Mire pues, mire, 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 mire. Ellas perciben el perfume que usted se pone. Y lo detectan no solo de cerca. Entonces imagínese que usted sale a jugar el día sábado. Va a llevar sus zapatos de fútbol y todo ahí, su maletín y toda la costa. Y el campo de fútbol acababa de llover. Usted era defensa, se barrió tres veces y regresa pues con las medias todas negras, hermano. Y sudado ahí con los tenis así, los zapatos acá. Y se quiere poner cariñoso así. No me moleste, hombre. ¿Ella no se va a dejar besar? Ni siquiera besar. No, primero vaya a bañarse. Va, mire, o si quiere lo deja, si quiere lo toma. Pero aproveche a comer pan con ajo cuando ande de viaje y no la tenga que besar. Eso no lo digo yo, se lo dice la Biblia. ¿A dónde, hermano Sergio? En Cantar de los Cantares, capítulo 1. Dice, el olor de tus perfumes. Ella está impresionada por el olor del amado. A la, hermano, eso basta con el aliento de uno. Mire, si uno tiene mal aliento, tiene varios problemas. Puede ser un problema estomacal, una mala digestión. O puede ser que no se ha hecho la limpieza dental que se tiene que hacer cada seis meses con el dentista. Y uno se tiene que limpiar así cada seis meses, pues, hermano. Ah, no lo sabía. O sea que usted tiene 40 años de que no le han hecho. Ay, no, es que a mí me pone nervioso. No importa, aunque lo ponga nervioso, que le boten todo el zarro. El zarro acumula un montón de malos olores. Demóstrame que me querés. Dame un beso, con mucho gusto y sea. Bueno, sigamos acá, pues. Padre Santo, vaya que me queda solo un minuto. Vaya, este fue el último mensaje del año del renuevo. Aquí, pues, de matrimonio. Aplauso al rey. Tremendo, ¿eh? Y aquí no hay que ser. Porque si ella le dice, como hueles de rico, es que estoy sudando. ¡Jala! Para ese cuate. Bueno, sigamos acá, mejor. Sigamos acá. Arca Fernández, en vez de ser áspero, dice impertinente. No seas impertinente. ¿Qué quiere decir impertinente? ¿Qué quiere decir impertinente? ¿Qué quiere decir impertinente? ¿Qué quiere decir impertinente? ¿Qué entiende usted por impertinente? Google, de veras, tiene un bonito concepto. Bueno, el Google mío. El suyo, no sé. ¿Cómo dice? Tenemos un micrófono a la mano. Ah, es que todo. ¿Ah? Que no es adecuado u oportuno. Pero con esa está suficiente. No es adecuado ni oportuno. Resulta molesto por su exigencia. Pero mire, pues, no es adecuado u oportuno. Mire, no es adecuado ni oportuno que ustedes se pongan cariñosos a las 3 de la mañana cuando ella está bien fondeada. Vení para acá, mamita. No es adecuado, no es oportuno. Eso será áspero. Si quiere lo toma, si quiere lo deja, es el consejo de la palabra. Ahora, nuevamente le digo, hermano, con todo respeto, yo sé que usted es el jefe de su casa, pero ya saque la televisión de su cuarto. No la deja dormir. Y si la tiene ahí, si tiene la tele dentro de su cuarto, pues no la mire. O si la quiere ver, pues no la encienda. A menos que los dos quieran verla. Pero debe de haber, no debería ser impertinencia. Bueno, esos son sinónimos. Yo le estoy poniendo las versiones para que mire que no me lo estoy inventando. Así como le puse el testimonio acá para que mire que no lo estoy inventando. Porque algunas parecería ser que es invento de uno o exigencia de uno. Este reloj ya me está exigiendo que me cae, pero es impertidente. No sea injusto. Dice que es injusto, sinónimo de áspero, según esta Biblia, el oso. Un ejemplo. Usted ayuda a su mamá, pero no quiere que ella ayude a la de ella. No sea injusto. No sea injusto. No, pues que ella nunca me quiso. Me cerraba la puerta cuando llegaba a visitar. En cambio, mi madre la conocía antes que a ti. No sea injusto, no sea injusto. La mamá de ella también tiene necesidades y tiene que comprar algunas medicinas. Que ella no le alcanza la pensión, la jubilación. Se quedó viuda la señora. Y no tener una forma de pensar, de decir, la vamos a apoyar. Eso sería una injusticia. Y a veces es al revés. A veces es la mujer la que como el asadón. Todo para mi familia. Todo para mi familia. Para la tuya que coma chucho. No, no hay que ser injustos, hermanos. Perdón que estoy hablando demasiado coloquial. Pero es que es el final de año. Y por último. Por lo tanto. Ahí sí tengo que ir. Todo el día. Mañana, todo el día. Por lo tanto. Ay, Padre Santo, ayúdame. Yo aquí como que sin nada. Predicando y ya viene esa cosa. Denle un aplauso al rey bendito. El último sinónimo, aunque hay otros versículos. Pero el último sinónimo es. No sean déspotas. Áspero, déspota. ¿Qué es déspota? Google, por favor. Hermano Google. Porque todos sabemos que es déspota. Pero el concepto tal vez nos ayude un cachito más. ¿Va usted? Soberano que gobierna con un poder total. Ah, está muy suave. Sin someterse a las leyes ni limitaciones. Ni limitaciones. Aquí solo mis chicharrones truenan. Y aquí se hace lo que yo digo. Punto. No, pero mira. He dicho. Se tenía que decir. Y se dijo. Comuníquese. Y cúmplase. Públíquese. No, pero él. Por lo menos él sí se somete a las leyes. Pero a veces. De veras se toman decisiones. En el hogar, hermano. Imagínese solo por ponerle un ejemplo. Yo conozco gente. Que perdieron su casa en un juego. En un juego. Ya sea chivo. O cartas. O un juego de billar. Sí. Jugando. Pierden una casa. Y después. Y hagan a alojar a la señora. Pero ¿y qué pasó? La casa era mía. ¿Cómo así? Eso no está bien. No está bien. Cuando nosotros empezamos a hacer. Para comprar el terreno de allá. Del antiguo templo. Vino un hermano. Y me dijo. Hermano. Aquí están las escrituras de mi casa. Te voy a ofrendar. Pero a mí. A mi pastor. Me había enseñado. Algunas cositas. No todas. Ya me había enseñado. Pero no había aprendido muchas. Pero esa sí la había aprendido. Y yo le dije. ¿Y tu esposa sabe? Sí sabe. ¿Y está de acuerdo? Le dije. Ya no me contestó yo así. No le dije. No te la puedo recibir. Si ella no sabe. Si es de ella. Perdón. ¿Y tus hijos? No. Están muy pequeños. Pero imagínense. Pero imagínense que. Bueno. Yo. No hubiera metido en líos. Porque. Pues como la ofrenda voluntaria. Pero tenía que tener una conciencia. De eso. La señora tenía que estar. De acuerdo. Si hasta Ananías y Zafira. Que hicieron mal. Se tuvieron que poner de acuerdo. Entonces. No seamos ásperos. No seamos déspotas. No seamos impertinentes. Ni injustos. Ni rigurosos. Ni severos. Un ejemplo. Le pongo un ejemplo. Bíblico. Ahí le va pues. El hombre se llamaba Naval. Y su mujer se llamaba Abigail. Y la mujer era inteligente. Y de hermosa apariencia. Pero el hombre. Era áspero. Y malo en sus tratos. Y era calevita. Terrible. Porque. Bueno. Aquí hay mucho que decir de esto. Pero la cuestión. Que él era áspero. Y cuando nosotros vemos. La vida de Naval. Hermano. Le tenían. Pánico. Las gentes. Los. Los. Los que pusieron en aviso a Abigail. Porque él no le quiso. Dar comida a David. Le dijeron. Mira. El mal se ha decretado. Sobre tu casa. Y sobre todos los que vivimos. Acá. Por causa de tu marido. Y le dijeron lo siguiente. Porque él es tan hijo de Belial. Que nadie le puede hablar. Nadie se le puede acercar. Para decirle. Su opinión. Porque es muy áspero. Entonces hermanos. Cambiemos. Porque el Señor viene. Y entonces. Todo. Todo monte. Bájese. Todo valle. Todo lo torcido. Y todo lo áspero. Que se hallane. Ceditas. 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 Pónganse de pie. Por favor. Mis hermanos. De la alabanza. Los puedo invitar. A que vengan aquí. No. Si soy áspero. Me perdón. No. Vénganse para acá. Vamos a. Vamos a orar. Aleluya. Y de hecho. Yo. Yo diría que deberíamos. Cada uno de nosotros. De tener la confianza. De preguntarle a la señora. ¿Verdad? Y decirle. Mira. Mira mamá. Será que te estoy tratando. Con mucha aspereza. Y estar dispuesto. A que ella nos diga. No con aspereza. Con pereza. Me estás tratando. Que nos ayude el Señor. Mire. Oremos. Pero en esta oración. Yo quisiera. Que nos pusiéramos de acuerdo. Para pedirle al Señor. Que sea su Espíritu Santo. El que. Afine nuestro carácter. Ninguno de los que estamos acá. Nos sentimos que ya lo habíamos alcanzado todo. Pero seguimos a la meta. Padre. En el nombre de Jesús. Muchas gracias. Muchas gracias Señor. Por todo este año. Que nos has permitido. Venir a este lugar. Adorarte. A bendecirte. Y nos has hablado. Muchas gracias. Por los hogares. Que tú Señor. Has restaurado. Muchas gracias. Padre. Por la palabra. Que tú has ido. Derramando. Sobre nosotros. Durante todos estos días. Y ahora. Con este mensaje. Yo te suplico. Que estas palabras. Que hemos conversado. Vengan. Y hay en cabida. En el corazón. De todos los que estamos acá. Señor. Que podamos preparar. El camino. Para la venida. Tuya. En nuestra casa. Enderezando las cosas. Que no están bien. Teniendo. Señor. La humildad. Para aceptar. Cuando nos hemos equivocado. En el nombre de Jesús. Y teniendo la hidalguía. También. Para poder perdonar. Cuando nos piden perdón. Señor. Por favor. Haz un milagro. Solo tú lo puedes hacer. Señor. Moldear nuestro carácter. Por favor. Espíritu Santo. Ten piedad. Auxílianos. Señor. Gracias. Por la casa. Que nos has dado. Gracias. Por el hogar. Que nos has dado. Vamos. Dele gracias al Señor. Un momentito. Por su cónyuge. Y sus hijos. Sus padres. Dígale. Dígale. Señor. Te doy gracias. Gracias. Te doy. Por la esposa. Que me has dado. Señor. Gracias. Muchas gracias. Señor. Por los hijos. También. Que me has dado. Qué bendición. Constante. La que tú derramas. Sobre nosotros. Te pedimos. Que los alcances. A los que están lejos. Señor. Que los atrapes. Con tus lazos. De amor. Y de misericordia. Y los arrastres. Con amor. Hacia ti. Y hacia nosotros. Te pedimos. Señor. Que ese último versículo. Del antiguo testamento. Que el espíritu de Elías. Haga volver. El corazón mío. El corazón de nosotros. Los padres. Hacia los hijos. Y el de los hijos. Hacia los padres. Yo bendigo mi casa. A ver. Repita conmigo. Yo bendigo. Mi casa. Yo bendigo. A mi cónyuge. Bendigo. A mis hijos. Mis nietos. Hermanos. Padres. Familia. Yo bendigo. Bendigo. En el nombre de Jesús. Padre. Yo te ruego. Que esa bendición. Que está saliendo. De los labios. De cada una de estas personas. Rasguen. El cielo. Sobre sus cabezas. Y derrame. Sobre ellos. Abundancia. De todo. Abundancia. De todo lo bueno. Abundancia. De todo lo bueno. Abundancia. De salud. Abundancia. De prosperidad. Económica. Señor. Abundancia. De entendimiento. De amor. Señor. Abundancia. Señor. Te lo pido. Con todo mi corazón. Haz eso. En todos los hogares. De esta iglesia. De esta misión. Todos los hogares. Que aquí están representados. Haz tú eso. Señor. Por favor. Por favor. Por favor. Bendice. Nuestras familias. Bendice. Nuestras familias. Nuestros hijos. Por nombre. Hermano. Necesito que. Pronuncies el nombre de tus hijos. Los que tienen hijos. Para bendecirlos. Aún los que están lejanos. Bendícelos. Por nombre. Yo bendigo a los míos. Yo bendigo. A Sergio Guillermo. A Pablo Joel. A Paola Noemí. A David Benjamín. A Mirna Maritza. A Mario Vinicio. Los bendigo en el nombre de Jesús. Y rompo toda maldición sobre sus vidas. Sus hogares. Sus cónyuges. Pronuncio bendición sobre ellos. Ay. En el nombre de Jesús. Y canama. Prasto. Geraba. Esta es una noche de bendición. Recibe la. A distancia. Los que están unidos. Con la red. En el nombre de Jesús. Bendigo. Tus labios. Para que de ti salgan las bendiciones. Desde el fondo de tu corazón. A favor de tu familia. Dios ama a tu familia. Dios rescata a tu familia. Dios restaura a tu familia. En el nombre poderoso. De Jesús. Así es. Gracias. 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 Aleluya. Dale un aplauso al Rey bendito. Si hay alguien que quiere aceptar a Cristo. Véngase aquí a frente. Y déjenos orar por usted. Y bendecirle. Así como nosotros acabamos de bendecir a nuestra familia. Queremos bendecir su vida individual. Personal. El conocer a Jesús. El aceptar a Jesús. No es una religión. Eso yo lo quiero repetir mucho. Mucho, mucho, mucho. Porque yo no estoy haciendo proselitismo. Ni estoy tratando de dañar a ninguna religión. Yo estoy exponiendo una gran verdad. Jesús es Dios. Bienvenida, mi hermana. Bienvenida. Si hay alguien más que va a aceptar a Cristo. Acérquese. Este es un buen momento para hacerlo. Mientras cantamos al Señor. Le vamos a dar el espacio. Bienvenida, mi hermana. Aquí hay alguna otra persona. No. Vamos a ver. Por donde, por donde, por donde. Sí, aquí viene alguien más. Gloria a Dios. Vamos a orar. Extienda sus manos para acá, por favor. Y empiece a bendecir. Así como bendijo a su familia. Empiece a bendecir a estas personas también. En amor, recuérdese. Bendiciendo, te bendeciré. Quiere otra persona más. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús. Bendecimos a estas personas. Entra en su espíritu. Vivificalos. Hazlos nacer de nuevo. Escríbelos, por favor. En el libro de la vida del Cordero. Que nunca sean borrados. Abre sus ojos, Señor, espirituales. Para que ellos puedan ver. El reino invisible. Oh, en el nombre de Jesús. No es suficiente Solo con querer tener Es necesario morir Oh, dile